¡Gracias por convencerlos de dejarme acompañarte, Trip! ¡Ah, de nada, Izzy! ¡Tú eres mi mejor amiga! ¡Déjame ver tu maquillaje! ¡Auuu! ¡Te ves increíble, Trip! ¡Ah, Trip ya no es mi nombre! ¡Ya tengo mi nombre Metal Wolf! ¿Ah, cuál es? ¡Scav! ¡Lo elegí yo mismo! ¡Oye, esto es increíble! ¡Estamos en París! ¿Qué tal si haces todo lo que no pudiste hacer con Iron Weasel? ¡Sí, lo sé! ¡Por fin puedo vivir como rockero! ¡Oye, mira esto! La camaronera trabaja todo el día. No te gusta el camarón. ¡Ah, pero sí la camaronera! Tal vez huela un poco, pero para eso es el limón. ¿Listo para tu primer concierto de Metal Wolf? ¡Ah, seguro, Savage! ¡Sí, listo para el rock! ¡Oh, oh, oh! No hay viajes gratis aquí, linda. Tienes tareas que cumplir. ¿Tareas? Vine a París con Metal Wolf. Quiero ir al concierto y pasear por la muralla china. Adivino. Sacaste un seis en geografía. Y me esforcé. No vas a ningún lado. Tienes que quedarte, ponerte mis botas y correr por el hotel para aflojarlas. ¡Para! ¡Aflojarlas! ¡Ampullas! ¡Au, au, 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 au! ¡Au! ¿Pueden creer que el hombrecito dijo que no ensayamos lo suficiente y todo lo que hacemos es vagar? ¡Qué ingenuo! Tu turno. ¡Ajá! ¡Oh, oh! ¡Oh, quince! Ser un dardo humano es mucho mejor con el casco de punta. Esas veces que lo hice sin casco, afectaron a empezar mi habla. Sí. Ay, hay que admitir, al hombrecito le hubiera encantado el juego. Nah, es un ajuste no tener al chico, pero estaríamos bien. ¡Ya! ¡Oh! ¡Diecinueve! Solo necesitamos un nuevo guitarrista. Ah, yo voto por Trip. ¿Sabes qué significa nuevo? Me he golpeado tantas veces la cabeza que no sé qué significa la palabra significa. ¡Uy, diecinueve! ¡Buen tiro! ¡Ey, abuenana! ¿Qué estás haciendo aquí? Eso iba a preguntarles. Pensé que ya se habrían ido. ¡Oh, no, 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 no! ¡Estás confundida! ¡Nosotros vivimos aquí! ¡Te equivocas! Ben dijo que se mudarían, así que le pedí su cuarto. De hecho, creo que no se lo pedí. ¡Lo pido! ¡Listo! ¡Lo hice! ¡Ilusos! ¡Ah, buenana! ¿Por qué nos iríamos? Ben dijo que no habría razón para que tres rockeros vagos vivieran aquí, si su hijo ya no está en la banda. ¡Ah, tal vez por eso empacó nuestras cosas, cambió el cerrojo y luego nos dijo, ¡largo, largo, largo, largo! No puedes permitir que lo haga. No tenemos a dónde irnos. Bueno, podrían quedarse si alguien más de la familia se uniera a la banda. ¡Tal vez alguien con su propia bandereta! Oigan, pero si ella entra a la banda, ella será el dardo. ¡Eso! ¡Exacto! ¡Qué bárbaro! Trip, besaste a esas dos chicas. ¡No! ¿Qué clase de tipo crees que soy? Ah, chicas, hay agua en el bar y pueden tirar todo el camarón que quieran. ¿Y qué tal el concierto? Porque yo me quedé aquí como Frankenstein. No te perdiste de mucho. Trip, no tienes que mentirme solo por ser tu amiga. ¡Fue increíble! ¡El mejor concierto de la vida! Gracias. A la otra, miente. Y la fantasía rockera continúa. ¡Hora de destrozar el cuarto de hotel! ¡Eso es! Oye, ¿qué estás haciendo? Destruyo el cuarto. ¿Lo estoy haciendo bien? Es mi primera vez. Oye, somos huéspedes de este país, pero qué falta de respeto. ¿Qué falta? ¡De respeto! Como escupir. Ya son las 10. Nos dormimos a las 10.15. Apenas tiempo de cepillar los dientes. ¡Con hilo! ¡Dental! Arriba y abajo, no a los lados. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh, eh!